Buena le hemos hecho, ¿eh? Bueno, tampoco la señora podía hacerme eso, quitarme la niña. Yo solo quería tener ese sueño, esa ilusión, pero la señora me lo mató. Yo me conformo con mirarla, olerla, peinar sus bucles dorados. Cuando está desnuda la miro y su hermosura me quema. Me tapo los ojos y le digo que por la luz que entra por el ventana. Pero la que me encandila es ella, esa, con ese cuerpo tan lindo, las piernas duras, los senos como los duraznos a punto de madurar. Cuando la he visto no quiero rozarla con mis manos ásperas, ulceradas de tanto fregar. Cuando me preguntan por el vestido de organza les digo que no lo encuentro. Debe estar entre tantos trajes que tiene, mi niña. Un poco de paciencia, por favor. Y ella se ríe, se ríe. Y me dice que la cuido más que la madre. Más que la madre. La madre no lo sabía. Pero la niña es mía. ¡Mía! ¿Qué pasa? Que la señora tiene esa forma de decir las cosas como si uno fuera un perro sarnoso. Para mí que el patrón no la deseaba la señora. Para mí que no. María, ¿el patrón la quería la señora? Sí. Verla muerta quería. Por eso tenía otras. Tantas otras. Lucifar se ha loado. La señora ha desaparecido. El demonio y todos los santos me amparan. Cristo y el anticristo. Está lista. Condenada al infierno. Arrojada al fuego eterno. Es así. A cada chancho le llega su San Martín. He cumplido mi misión. Todo salió a pedir de boca. Sí, a pedir de boca. Cuando cayó al piso me dio una patada, pero fue de sosegarla. Y aproveché para... Me llegó la hora. ¡Demonios! Con esta ceremonia se las entrego. Hagan con ella lo que quieran. Hubo que hacerlo, Delfina. Sí. La señora no nos dejó otra posibilidad. Nos habíamos vuelto insoportable para ella. Bien claro lo dijo antes de salir. Y bueno, hemos quitado del medio a dos perros. ¡No! ¡No! A la señora yo la maté. A madre le hicimos la cruz hace tiempo. Que vi el merecido. Se lo tenía esa también. ¿Tendremos que confesar? ¿Confesar qué? Cruz Diablo. Que la señora nos odiaba. Que quería habernos muertas. Preferible haberla despachado a ella. Que ella a nosotras. Sí. Le dijimos la verdad. Pero ella se encaprichó. Y como ella mandaba... Bien sabía que no teníamos a dónde ir. Ni un padre siquiera. Madre nos detesta. Emilia se entregó a la iglesia. Y otra hermana no tenemos. Ese es como me dijiste. Apenas entró a la cocina. Asomó la cabeza y me dijo. ¿Qué haces en mi casa todavía? ¿Taradita? Y sí. Y yo di un paso atrás. Y me abarancé sobre ella sin que hiciera cuenta. ¡Tac! 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 Como el cariño le di una patada la volvió a golpear. ¡Tac! ¡Tac! Esos gritos enloquecedores. Había que silenciarla. Hacerla desaparecer. Quería gritar. Daba manotazos. Yo le iba a entrar a un lado pero no le salía la voz. No hay voz nada esa. Acá en el campo nadie la iba a escuchar. No. La señora me mataba con la mirada. Por eso, por eso te decía que le arrancaran los ojos. Y no solo le pude quitar. Me quedó tan bonita la señora con un solo ojo. Ahí tiene. Por bestia. Por animal. Siempre vasudeándonos. Que así todo. Yo siempre tenía algo para contestarle. Ella nos provocó. Ella nos provocó. Ella a nosotras. Cuando cayó al piso le di unos cuantos golpes. Sí. Yo te decía. Dale las piernas. Dale. 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 Dale las nalgas. Ahí. Ahí donde mamá nos pegaba con la correa. Destrozala. Destrozala las piernas. Vaya. 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 La despansurramos. ¡Qué bien lo hicimos! ¿Quién la mató? Bueno. Una de nosotras fue. Yo soy la más grande. Siempre la hermana menor aprende de la mayor. Si yo aprendí a hacer las cuentas también. Ah, delfina. Tenías que vendarte. La señora no hacía otra cosa que decirte... Tontita. Taradita. Preferible arrancarle la lengua que los ojos. No sé que la niña no estaba con ella. Que se vio a la casa del novio. Como si ese fuera mejor que yo. ¿Podías con las dos? No. Ya te dije que no. Que a la niña no la puedo tocar. He cumplido la visión que Lucifer me encomendó. ¿Ves? Los dioses son sabios. Todo lo ordenan. Todo lo arreglan para que una pueda vivir mejor. Y si el señor o la niña preguntan por ella... ¿Me van a mandar al convento? Ay, déjate descorchar. Le dirás... Que cuando llegó me atacó. Que vos me defendiste. Tampoco haremos una comedia. ¿Y si viene el comisario me va a mandar a la cárcel? Sentime, Delfina. Sentime. 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 Tenés que decir la verdad. La verdad es lo mejor. Le dices... Mire, señor oficina. La señora sufría de ciertos trastornos, delirios. Todo porque el señor ya no la usaba. Nosotros no teníamos nada contra ella. Nada. Fue una fatalidad. Una desgracia que la señora se encontró. Sí. Eso le dirás. ¿Oíste? ¿Pero me van a encerrar? Ay, ¿por qué? Delfina, nunca hiciste algo mejor. Eso al comisario le va a caer muy bien. Ay, había hecho un montón de compras. Tendríamos que llevarla a otro lugar. ¿Para qué? Si esta es su casa. Para que no la encuentre y no sepa lo que pasó. Mirá. Cuando la señora fue a la ciudad, mirá, le había comprado el ajuar a la niña. Mirá. Camisones de seda, calzones. Mirá qué lindo, María. Sí, sí, sí. Habría que ver si algo de todo eso no viene bien a nosotras. A veces tenía buen gusto. Sí, sí. Ya sé. La vamos a envolver en la alfombra y se la vamos a poner abajo de la cama del señor. No, no, no. ¿Y si se enoja? Yo a veces le pego cuando está con Teresa en la cama y el señor siempre arriba. Y le dice cochinadas al oído. Y a ella le gusta. Le gusta. Puerco. Y vos, también puerca. Es decir, que una no tiene esos hábitos, que una es una mujer decente. Bueno, desde ahora solo le quedan sus queridas. Vamos, vamos. Hay que sacarla. Apurate. Bueno, apurate, apurate, apurate. Apurate. Vamos. María. María. Todavía me parece ver a la señora entrar por ahí. A ver, a ver. ¿Qué está pasando acá? Recuerden. Hoy viene el presidente de la soporal. La verdad, Argentina, claro. Es uno de los hacendados más importantes de la región pampeana. Mi esposo tiene asuntos de negocio que tratar. ¿Quién va a comprar más vacas? María. ¿Vas a poner el mantel de hilo? La porcelana importada. Los cubiertos de plata. Las codornillas las vas a cortar en cuartos. Y las vas a poner en fuentes de losa. Yo misma me voy a encargar de servir la mesa. ¿Pusiste la bebida enfriar? Sí, señora. Puse los vinos y cuatro botellas de chapá. Sí, señora. Yo ya puse los platos para el postre. ¿Se lavaron las manos? La vuelta. ¿Vos? Mostrá. ¡Vamos! Podría estar mejor. ¿Vos? ¡Atendé! Vos te vas a encargar de la cristalería para repasarla. Pero no rompas nada. Señora, también preparé papas al horno y voy a glasear las verduras. Está bien. No olvides que todo va en fuentes de losa. El plan necesita crema y dulce de leche. Ellos los vas a poner en dos alceras distintas. Sí. Y yo ya puse el mantel de hilo, los cubiertos. ¡Esta! Ni aparezca, ¿eh? No la quiero ver por el salón. Si necesito algo, te llamamos. Pero nada que tiene que faltar cuando nos sentemos a comer. El señor va a tomar y vino reserva. Lleva una jarra con agua. Está bien, señor. Estén atentas. No van a tardar en llegar los invitados. No sé si la cambre es suficiente. Esta tiene un cocodrilo en el bolsillo. Que no tenemos las uñas limpias. A ver, mostrame. Mostrame vos. Nunca está conforme la monofán. ¿Viste? ¿Viste la mirada helada que tiene en sus malditos ojos? El domingo se lo diremos al padre Pedro en confesión. Cuidado con las copas. Que son del tiempo de ñaupa. Pero no rompas ninguna. Acordate. Que la señora te tomó gracias a mí. Porque sos mi hermana. No. Y porque la niña me quiere para que la piste y la peine. Está tanto de hacer que pinar con cinta del color del vestido. Y a santo de qué te lo pide la encrujida esa. No pierdas el tiempo. Se me refugió. ¿Será posible? Ahora quiere que cambie el mantel. Tengo que sacar todo y volver a poner. ¿De el fin o me podís ayudar? Sí, te ayudo. Te ayudo. ¿Le diste la carta que llegó ayer de mamá? Sí. ¿Quieres saber si ya cobramos el sueldo para venir a buscarlo? Todos los meses viene. Por el dinero que el Señor nos paga. Dinero que es nuestro. Pero se acabó. Desde ahora lo usaremos en cosas para nosotras. ¿Y yo puedo tener un vestido nuevo? Ahora sí. Ella nos conchabó como sirvientas en distintas casas desde que pudimos trabajar. Es hora que nos deja en paz. Y si se enoja, el otro día cuando fuimos a la ciudad y en la misma nos cruzamos en Embereda. Yo creo que ya nos vio. A mamá no le gusta que la gente me vea. No quieren que sepa que tiene una hija despectuosa. Dichosa envidia que se quedó en el convento. Sí. Mamá la encerró en el claustro cuando padre se le metió en la cama. Acordate, querés. Callate, querés, callate. ¿Le dolió? Imagínate. Tenía apenas nueve años. Mamá dijo que Emilia tenía al diablo a la piel. Como si hubiera tenido alguna culpa. Por eso la internó en el buen pastor. Para que la interesara. No me lo voy a visitar. Me contó que lloraba día y noche. Pero porque nos extrañaba a nosotras. Nada más. A mí me gustaba jugar con Emilia. Ella me peinaba, me contaba cuentos. Cuando yo quise tomar los hábitos, mamá no me lo permitió. Le insistí tantas veces. La última vez. Me azotó con la correa. No me dejó consagrar mi vida al servicio de Dios. Bueno. No soy de Dios. Soy del diablo. Otra clase de Dios. Bueno, pero cuando papá te dio esa panisa está más borracho. Sí. Y así me dejó. Casi me mata. Y a vos. Te llevaron a la casa del tío. Sí. Porque mamá se enojó con vos. Entonces me llevó a la casa del hermano de él. Me dio. Me regaló. Sí. Claro que sí. Te dejó. Y se olvidó. Mamá decía que no sabíamos ser buenas hijas. Sentime, Delfina. Sentime. 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 No. La semana que viene vamos a ir a ver al magistrado. ¿El magistrado? ¿En serio? Sí. Sí. Voy a pedir tu emancipación. Sí. Lo puedo hacer porque no sos menor. Y le voy a pedir a Miguel que nos lleve a la ciudad. Siempre lo mandan a la capital a traer recados. Voy a poner música, María. María. Apaga esa radio, por favor. ¿Cuántas veces les he dicho que no quiero escuchar nada que venga del comedor a la cocina? Lo que pasa es que cantaba en libertad a la marca, señora. Ay, valga mi Dios. A mí que me importa a quién cantaba. Nada de música a esta hora. Está bien, señora. ¿Le planchaste la ropa a mi hija? Sí, señora. La dejé sobre la cama. Cuando vengan los invitados. No quiero escuchar ningún escándalo que venga de acá. ¿La niña precisa algo? A mí está con el muchacho que la pretende y se fueron al cinematógrafo. Ah, antes que me olvide. El domingo van a tener más trabajo. Van a sellar ganado nuevo y van a tener que atender a los jornaleros. Pero eso sí. Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con hablar con los hombres. ¿Por qué? ¿No se puede? No, no se puede porque lo digo yo. ¿Quién te crees que es la señora de la casa? Pero qué atrevida. Ay, por Dios. A ver, ¿qué hora está? Vaya víbora. Como si una no supiera cómo comportarse. Ay, si esta casa fuera mía. ¿El cuarto de la niña para mí? Nada. Nada. Nosotras no tenemos nada. María, llegaron los invitados. Ay, qué bonita que es la señora nueva. María, tiene guantes de seda. Chapatos de taco, María. No seas intrusa, que te van a ver. Qué bonita que es, María. María, ¿nosotras somos bonitas? Sí, muy bonitas. ¿No te pensás que si fuéramos lindas, estaríamos trabajando de sirvientas? Bataclanas serían. Bataclanas. Bataclanas en el teatro. Bataclanas. A la lata, a la teatro, a la hija de chocolatero. Dejá de perder el tiempo. De. De. Si esta te ve, nos pone de patitas en la calle. No importa. Voy a poner música, María. Ay, bueno, pero está bien. Pero poné la bajito. Que si esta escucha, se nos viene a luz. ¿Qué tenés ahí? Nada. ¿Qué tenés ahí? Una flor. Me la regaló la niña. Qué barretín que tenés con la hija de la señora, ¿eh? Esa ingrupida, caprichosa. El padre la consiente demasiado. Voy a Calle Negro a recoger un huevo. Ayer la niña me regaló esta flor. Me dijo, Tomás, Delfina, es para vos. No, señorita, gracias. Usted es tan buena. Tan bonita. Mejor la voy a guardar, porque si no, mareame la mano. Delfina, Delfina, ¿viste? ¿Viste? ¿Viste el automóvil que tiene el señor que vino de visita? María, es una maturé último modelo como esas que se ven en la ciudad. Debe ser un hombre muy rico, como todos los que tienen tierras en este país. María, María, pero no te dije que el señor tomaría vino. ¿Por qué no le pusiste una copa? Disculpe, señora, disculpe, se me olvidó. Ahora mismo se le alcanza. Anda, y no se te queme el café. Vos, ¿dónde están los panes? En el horno. ¿Pero cómo que están en el horno? ¡Ya tienen que estar! Eh, señora, falta un minuto. Yo llevo todo. Todo está en orden, no se preocupen. Todo en orden debe estar, sépanlo. ¿Y vos? Deja de espiar atrás de las cortinas. ¿Cuándo te vas a sacar esa mala costumbre? ¿Qué es la posibilidad? Señora, ¿ese pañuelo es suyo? Correte. ¿Qué miran? ¡Qué paciencia hay que tener con ustedes! Cada día más inútiles. ¡Fuera! 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 Si nos colchabamos en otra casa, no va a conseguir otra que venga a trabajar acá. No, si solamente salimos los domingos para ir a misa y porque nos viene a buscar Miguel o nos llevan en el sur. Dos sirvientas al precio de una tiene la boca. Sí. Pero vos viste, vos viste cómo me mira y arrancaría los ojos. Otra vez escribiendo y dibujando que la niña te dejaba jugar con ella antes. Sí, ¿y qué? Ya sé, todos los días yo jugaba con la niña. Bueno, pero ahora ya no podés jugar más. Sí, ya sé que no, porque dice que la puedo contagiar. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta lo que te digo? Es una pérsida. Sí, yo antes cuando jugaba con la hija de Teresa en el parque, yo las miraba de lejos. Unas ganas de jugar con ella tenía, pero no podía. Es una miserable. Sí. Bueno. A ver, tenés deberes. Si no te enseño yo, nunca vas a aprender a leer y a escribir. Pasá la hoja. La otra. Estás miserable, se creen superiores. Porque saben leer y escribir como si estuvieran hechas de otras antes. A ver. Al final hiciste las cuentas, Sol. Decime. Si tenés cuatro naranjas y te comes dos, ¿cuántas te quedan? No me gustan las naranjas. ¿Qué fruta querés? Manzanas verdes. Bien. Tenés cuatro manzanas verdes, te comes dos. ¿Cuántas te quedan? Cuatro. Porque tengo dos acá y dos en la panza. Burra. ¡Burra! Nunca vas a aprender. ¡Nunca! Estás las cuentas para después. Y llévale las tuallas a la niña. Ya se las llevé. Todavía no se había levantado todavía. Se veía tan bonita con esa piel tan blanca que tiene. Parecía una princesa. Tenía puesta una bata de seda, como esa que se ven en los figurines. ¿Te diste cuenta? Nosotras nunca tuvimos ropa de seda. Nunca. ¿Trajiste el aceite de oliva de la despensa? Sí, después de limpiar las habitaciones. María, ¿quién va a limpiar el gallinero? Nosotras. ¿Quién más? ¿Te acordás? Cuando éramos chicas. Mi papá nos levantaba de madrugada. Para que le diéramos de comer a los animales. Cortáramos la leña y la saliéramos a vender. Después nosotros nos encontrábamos debajo de la cama para que no nos encontrara. Sí, pero él nos encontraba. Nos molía palos. Así fue como nos rompió la pierna. Todos los hombres son malos. Por eso, ninguno, ninguno me tendrá. El demonio me libre de todo pecado. En el nombre de Lucifer. Amén. El Padre Pedro dice que el diablo trae los males. El Padre Pedro. El Padre Pedro. No me hagas reír. El Padre Pedro no sabe nada. Sí, sabe. Yo soy del diablo. Que es el otro Dios. Y no voy a traicionarlo. Diga lo que diga. Tu Padre Pedro todos los domingos en misa. ¿Qué le opina ella? Delfina, andá a buscar. ¿Qué le opina? ¿Ahora qué tenés ahí? Unanimita. Ay, por todos los demonios. Mirá. Andá. Delfina, no vas a apretar nunca. Exacto. Mirá. 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 En Europa, mirá. Las mujeres usan vestidos de seda. Mirá. Guantes. Y fuman en boquillas. Mirá, María. Mirá. Y bailan en estos salones grandes. Mirá. 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 Sí. Baila. Sí. Y se divierte. Ponela barrio. María, vamos a bailar No, 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 Delfina No, Delfina Yo le enseño Pero no, Delfina Mira, es uno adelante y uno atrás ¿Qué está pasando acá? Ay, estaban bailando Pero se han vuelto locas Atorrantas, descaradas, perdidas Lo único que falta Que me conviertan la casa en un piringundín Pero si parecían hasta bataclanas Ay, Dios mío, Dios mío, a mí me va a agarrar algo Que no más que mi hija no estaba Y que por suerte los invitaba Por favor, traigan agua Traigan agua porque a mí me trae algo Señora, fue culpamiento Ay, callate Ay, por favor, no puede ser Cada día es algo nuevo en esta casa con ustedes No habrán tomado ustedes acá, ¿no? Ayer vino su madre Preguntó por sus malditas hijas Vieron a buscar la paga, como siempre Pero no la quiero ver más en esta casa Nosotras tampoco Bueno, no me interesa lo que piensan ustedes Señora El señor nos dio permiso Para irnos y limpiar la cocina No me interesa lo que diga el señor Aquí se hace lo que yo digo Y no crean que no había esto, ¿eh? Esto pertenece a las señoras Va al comedor Nada tiene que hacer en la cocina Ya mismo la llevan Inútiles Señora No la regañe A Delfina Porque estaba el otro día en el estado Decime vos, che ¿Qué estabas haciendo la otra noche en la tranquila? Hablando con ese badulaque de Miguel No hemos robado nada, ¿sabe? Por eso le digo, señora No la regañen Yo sé que usted la vio Pero yo la me... ¡Cállate! ¿Qué te metés? ¿No ves que estoy hablando con la taradita? ¡Habla! Yo le había pedido a Miguel Que me ayudara a tener unos gotes de leche A la cocina Porque pesa mucho, señora ¿Qué te dé leche? ¿Vas a ver? Señora Las semanas que vienen Tenemos que ir al médico ¿Le puedo pedir a Miguel Que nos lleve a la ciudad? Al médico ¿Cuándo ustedes? Mirá vos qué tupe Al médico No estarás en cinta vos, ¿no? ¡Ay! No habrás caído en desgracia ¿Qué te hizo ese miserable de Miguel? Señora No se preocupe Nadie ha tocado a mi hermana ¿Te imaginarás que no toque de areo una cosa así? O la tenés cortita O la relevo, ¿eh? ¿Y vos? Cuidadito, ¿eh? Cuidadito con perder la chaveta Aquí se ha venido a trabajar Bajá la vista ¡Bajá la vista! Y acá ya Y la que no lo entienda Ya sabe la que le espera El señor nos dio permiso No me interesa que el señor te dé permiso No van a tener tampoco franco, ¿entendés? Van a tener Ir a limpiar a los corrales Juntar Fruta Y hacer mermelada ¡Ya lo hacen! ¡Ya! Si no lo supiéramos ¡Qué martirio esta mujer! Anda, fíjate a ver si trajeron Las cosas para la energía esa Están tomando agua Esta sea la víbora Tiene la misma mirada de odio que más ¡A la señora le dolen las muelas! ¡Qué arvaliente! ¡Uy, mirá! Mirá lo que trajeron para la niña ¡Ay! A ver Otro capricho que el padre le cumplió No, no Esa mojosa vive rodeada de atenciones Pero el padre se la va a llevar No, la niña no se va a querer ir Ambrú se fue a la guerra Y no sé cuándo vendrá No sé cuándo vendrá ¿Te acordás de este? Cuando éramos chicas Y nos quedábamos hasta tarde Sentadas conversando en el banco de la plaza Son momentos felices No volverán Mirá, María Mirá las golondrinas Mirá qué lindas Yo cuando sea grande María Voy a tener una casa enorme Con un jardín repleto de flores Y yo me voy a casar Con un hombre que me abrace Y me lleve al cinematógrafo Tendré zapatos de tacón fino Y medias de seda Como las que usan las artistas Yo voy a tener vestidos de seda Guantes de satén Muchos sombreritos Y zapatos de charol Como los que se ven en los escaparates Y muchas sirvientas Para que me atiendan Y un chofer Seré la señora de la casa Sí, pero no tenés que hacer como mamá Tenés que tratar bien a la gente Y andar diciendo Que tus tres hijas Que sus tres hijas Son herejes Eso no se hace Qué clase de Dios loco La escucharán Pero igual que eso no se hace Vamos, vamos Guardate que venga Guardate Canalla Inmoral Depravado Libertino Me mentías cuando decías Que ibas a la rural A comprar ganado Hipócrita Basura Con esa Con esa otra Que decía ser mi amiga Atorranta Degenerada Pero sabés que las cartitas Que te mandaron Ya arden el fuego Como herderá ella En el infierno Uy, se armó la de San Quintín La señora se enteró Que el señor Tiene una querida ¿Y la que trae nueces? No, esa es Teresa La mujer del capataz Miserable, infeliz Todo lo que tenés Es gracias A mi Difunto Padre La estancia El ganado Los negocios Todo Nada tenías Y nada tendrás No me conocés ¿Cómo se enteró La señora? No sé A lo mejor Encontró Las cartitas de amor Que de casualidad Se me olvidaron Sobre la cama De la señora Cuando el día Esta mañana A ver ustedes Un par de idiotas A partir de ahora Toda la correspondencia Que llegue para mi esposo Me la van a entregar a mí Y cuidadito Con olvidarlo, eh Está bien señora Señora Ya están listas Las masas Que usted pidió Limpiá Limpiá Servís para algo Señora Usted está confundida Hoy tenemos franco Les dije que no Cuando yo digo que no Es no No tienen franco Señora, la niña Precisa algo Basta con la niña Allí está con el muchacho Que la pretende Acá hay tierra Acá hay tierra Limpián Bien Otra vez le agarró La ventolera Qué mujer Qué mujer cretina Como si nosotras Tuviéramos la culpa Que el marido Prefiera otra La señora es mala Siempre Vos Humillándome Siniestra Es una mujer Limpiá Siempre Siempre No me va a poner De rodillas Nadie Me va a poner De rodillas Nadie En el nombre De Lucifer Nadie Nadie Señora Mala Mala ¿Qué? La señora dice Que las sábanas Están mal planchadas pero se rompió la plancha entonces tendrá que esperar de chiripa que alcanzamos a almidonar los vestidos de la hija ¿hacemos la masa del pan? ya está hecha la masa hay que armar el pan ¿cómo se hace? para que el pan salga esponjoso como a vos te gusta tiene que estar muchas horas la masa armada entonces después vos le pegás a ver despacio del final despacio toca la despacio entonces una vez que está así le das un poquito de forma así 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 no no basta 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 siempre un escándalo nuevo cada vez que vengo a la cocina pero no me van a amargar tengo una noticia el mes que viene se casa mi niña como que se casa si claro acá en la estancia así que hay mucho trabajo lo primero que van a hacer es planchar lavar bien que quede impecable este tocado que es una prueba pero bueno siempre quiero lo mejor para mi hija después hay mucho trabajo controlar cristalería porcelana cubiertos todo lo que sea de plata bien pulido sobre todo las bandejas para servir los cortinados los bajan los lavan los planchan y los vuelven a cortar está bien señora pero la plancha se rompió bueno no me interesa lo que le pase a la plancha se arreglan venime la niña se casa se la llevarán la van a quitar yo solo la quiero para mirarla un beso uno solo quiero ay niña niña de mi corazón que voy a hacer con esto que me pasa este fuego que me quema entre las piernas y mi voz que te nombra cada noche que voy a hacer si no te veo yo no pedí tener este sentimiento esta gana esta gana de besar y acariciar tu precioso cuerpo no me dejes niña basta basta tampoco soy tu paño de lágrimas levanta eso mirá mirá mirate 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 un poco ¿te pensás que alguien se va a fijar en una mujer así? y yo somos desechos del final desechos a nosotras nadie nos quiere a mi Miguel a mi Miguel me dijo que me quiere pero entonces entonces es verdad Miguel y vos has perdido la cabeza lo que es peor has perdido la decencia la señora la señora nos va a echar tenés que casarte con Miguel ya yo me quiero casar con la niña ay ay estúpida 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 no digan disparates yo yo por lo menos no he caído en esa yo soy una mujer decente soy una mujer virtuosa estúpida parate que haces sucia ahí saben lo que son ustedes un par de alcabuetas que van a tener que acostumbrarse a vivir en la calle donde viven las arpías sabían sabían que Teresa era amante de mi marido y que la mujer del capataz venía cuando yo no estaba me van a decir que no la veían pero si son un par de piojosas que todo lo tapan pero desde ahora van a vivir de la caridad se van a morir de hambre no les aguanto más señora nosotras no queríamos entrar que me importa lo que querían nadie las va a querer de sirvientas yo misma me voy a encargar de que no consigan con Chavo ahora me voy a ir a la ciudad a buscar cosas para la juer de mi hija pero cuando vuelva no quiero verlas en esta casa se van señora pero no tenemos a donde ir hoy se hubieran acordado antes antes de tapar las trapizondas a mi marido que le pasa quien se cree que es usted para tratarnos así que decís como se te ocurre hablarme a mi así que quien se cree que es usted para tratarnos así ni se te ocurra volver a tocarme que se olvida que solo la suerte ha puesto a cada una en el lugar donde está que bien podría haber sido al revés y no tendría lo que su padre le dejó y tendría la mala vida que tenemos nosotras callate querés callate que hizo usted para estar allá arriba y merecer lo que tiene usted lo que hizo fue heredar abrir las manos y recibir sin esfuerzo lo que su padre le dejó no fregó un piso no pasó hambre no supo lo que es el frío la humillación se van de mi casa se van las dos se van señora porque no tenemos que ir porque lo digo yo quien te crees que es la señora de esta casa la primera que se va a ir sos vos tuyida y vos taradita inútil la seguís porque ustedes dos no tienen perdón de Dios como si a mí me importara el perdón de Dios yo tengo el consentimiento del diablo que es el faro que ilumina mi camino María María ¿dónde vamos a ir a la calle? a la calle nosotras que se haga ilusión es esta a mí de esta casa no me mueve nadie nadie ¿dónde vas a ir a la calle? María 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 ¿qué es eso María? ¿qué es eso? ¿vienen para acá? ¿qué? ¿lo vienen a buscar? no está bien lo que hiciste Martina 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 ¿vataste a la señora? pero ella tuvo la culpa ella que me quitó a la niña y se la dio al novio como si se fuera mejor que yo yo no tuve nada que ver María tenés que ir con ella la ley es la ley pero fuimos las dos pero fuimos las dos fuimos las dos no, no no son mis manos las culpables ¿por qué María? ¿por qué? porque lo digo yo ¿quién te crees que es la señora de la casa? gracias bueno muchas gracias por haber venido esta es una obra de la autora Susana Estrella que está allá que está acá entre nosotros un aplauso un aplauso es una obra escrita en base a una historia real que es el último trabajo que hizo Lacan de investigación y bueno para que nos quede y nos remueva a nosotros pensar quién es la víctima y quién la culpable ¿no? y bueno les presento a las actrices Analia Paterni Lexi Ferri y Alejandra Martínez hacia arriba Emanuel Marietto haciéndonos la técnica la directora Nelly Dalú la culpa gracias